Top 6 La respuesta de J.D. Pinkett Smith tras la cachetada de su esposo Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La entrega de los premios Oscar 94 pasará la historia como una de las ceremonias más polémicas después de que Will Smith cacheteara a Chris Rock por una broma que haría en referencia a la apariencia física de su esposa, Jada Pinkett Smith. A un par de días de que se llevara a cabo dicha ceremonia, Jada Pinkett Smith, la intérprete de 50 años, rompió el silencio luego de la hora de críticas que ha recibido de su esposo en las últimas horas y días. Y a través de una imagen que publicaría en su cuenta de Instagram, externaría su postura al respecto de todo esto. Esta es una temporada de esa nación y estoy aquí para ello, destacaría Jada. De esta manera, Jada Pinkett Smith dio a conocer y apoyar incondicionalmente a su esposo durante esta difícil situación que está viviendo a día de hoy. Hasta el momento, la también productora no ha dado más declaración al respecto de este mismo tema y tomó la precaución de limitar los comentarios de su post de Instagram, con la intención de evitar opiniones negativas respecto a su encuentro, como también para su esposo y su familia. La reacción de Jada llevó después de que Will Smith expresara su sentir al recibir el premio Mejor Actor de su protagonismo de King Richard y el comunicado de prensa que se lanzaría un día después, de manera de disculpa por la agresión física que cometería en contra de su compañero de profesión. Después de su mensaje, reprobaría los actos de violencia cometidos y trató de explicar lo que sintió al escuchar la broma sobre su esposa. Admitiendo que sabe bastante bien respecto a las bromas acerca de su carrera, sabe perfectamente que es algo natural. Sin embargo, cuando tocan temas de salud, y sobre todo de su esposa, fue algo que literalmente colmó cualquier paciencia que podría haber tenido. Y simplemente explotó como una bomba. El incidente le agrega un nuevo capítulo a la particular historia de Smith y Jada Pinkett Smith, los cuales son todo menos una pareja convencional, aún para los estándares de todo Hollywood. Ya que no solo mantienen desde hace años una relación abierta, en la que tienen permitido tener relaciones con otras personas, sino que no han tenido problemas en debatir públicamente el tema tanto en entrevistas individuales, como en conjunto que han mantenido con la prensa. Cabre destacar y recordar que Will Smith conocería a Jada cuando audicionó sin éxito para el papel en The First Prince of Bel-Air. Unos años más tarde, comenzarían a salir y se casarían finalmente, en diciembre de 1997. Han pasado más de dos décadas juntos, pero la relación entre ellos no ha estado libre de dramas y peculiaridades, ya que en 2013, Pinkett confesó que su matrimonio era abierto. Siempre le he dicho a Will, puedes hacer lo que quieras siempre que puedas mirarte al espejo y estar bien. Yo estoy aquí como su socia, él tiene que decidir quién quieres ser, y eso no me corresponde a mí, y viceversa. Destacaría Pinkett. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la respuesta que daría Jada Smith respecto a la que chetaba que Will Smith le daría a Chris Rock? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este caso, y saber constantemente qué pasa en el mundo, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo. Para así constantemente sepas en todo momento qué pasa en el mundo, y también polémicas bastante recientes. Mi nombre es Karto, y has visto Top 6. Hasta luego.